En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. Sitios tan bonitos como este, pues es una gozada, así que muchísimas gracias. El silencio de tu cara y ese brillo en la mirada son dejar hacer. No era mi idea volverte a llamar, pero agosto es lluvioso y no da cuartel. Dice que hay muchas cosas que nunca te dije. Como el franco tirador, apostado en el desván, en las caderas de tu amor. Hoy te enseñaré dónde termina el mar y cien gaviotas dónde irán. Sí, arriba. Tiene gaviotas dónde irán. Tiene gaviotas dónde irán. Tiene gaviotas dónde irán. Tiene gaviotas dónde irán. Gracias por ver el video.